No me pude aguantar y paré el auto para hacer este video y para subirlo, porque no me gusta la injusticia. No me gusta que la gente sufra innecesariamente, por nada, simplemente por la ambición de un brujo. Hace un ratito me consultó a una mujer. No vamos a decir nombre o nacionalidad, nada, que es lo que yo le prometí a ella. Ella dio con un brujo colombiano, un brujo colombiano que yo tengo ya varios videos comentando cómo trabaja, cómo opera. No es el Yaman Ramiro López, eso lo aclaro por las dudas, lo aclaro, no es él. Entonces este brujo le dice, te han hecho un entierro en Panteón de Cementerio. Veo tierra, veo cementerio, esto es un entierro. Entonces el amarre que comenzamos, porque la pareja se le fue hace 10 días, no funciona. Entonces tú me tienes que pagar más dinero, dice el brujo. Entonces esta mujer encuentra mi canal, empieza a mirar videos y llega el video donde este mismo brujo le dice a otra mujer lo mismo y después a otra mujer le dice lo mismo y después a este brujo colombiano a otra persona le dice lo mismo, a todos les dice lo mismo. Les empieza a hacer el amarre y a los 10, 15 días les dice que está todo trabado porque hay un entierro en Panteón de Cementerio o hay vudú. Entonces esta mujer me dice, Rodrigo, me estoy dando cuenta que he sido víctima de un brujo estafador. Bueno, ok, pero igual tengo miedo porque este brujo me dijo que tengo un entierro en Panteón de Cementerio. ¿Cómo puede ser que la persona diga, Rodrigo, usted tiene razón, este brujo es un estafador, veo que me ha engañado, veo que yo pagué un amarre, vi los videos suyos sobre amarre que no sirven para nada, este hombre ni siquiera hizo el amarre, me robó el dinero, ahora me dice que estoy enterrado en Panteón, me doy cuenta que es un estafador, pero sin embargo tengo miedo. No lo entiendo, ¿por qué? Porque este brujo, aunque sea un estafador, a través del poder de la sugestión, activó tus miedos más profundos, y la brujería es un miedo muy, pero muy profundo, arraigado en el inconsciente. La idea de ser destruido con magia negra o enterrado en Panteón de Cementerio. Entonces, a pesar de que es un estafador, como muchos brujos estafadores, simplemente por decirte lo que te dijo, activó los temores dentro tuyo, entonces tú sientes que algo malo podría pasarte, a pesar de saber que el que te lo dice es un mentiroso. Es un mentiroso del cual yo tengo, debo tener 10 audios diciéndole a 10 personas distintas lo mismo. Entonces, a mí me molesta la injusticia, pero también la responsabilidad es tuya. Vos también sos responsable, amiga. O todas las personas que buscan... Porque fíjate una cosa, tuviste 10 días de separación de tu pareja, y lo que se te ocurrió para reconectarte con tu pareja no es mejorar, evolucionar, hacer magia blanca, para clavarle un amarre directamente, que es un trabajo de muy mala vibra, de oscuridad, desde tu desesperación. Entonces, tú no trabajaste de la manera correcta, trabajaste de la manera incorrecta, y además, a los 10 días de tener una separación, vos no podés pretender resolver una crisis de pareja solo amarrando. ¿Y cómo has evolucionado tú en estos 10 días, en estos 15 días, en estos 20 días? De ninguna manera te has cruzado el brazo y te has empezado a hacer la cabeza con las mentiras que te decía el brujo. Y has acabado por aterrorizarte, por pensar que algo malo de verdad tenés, cosa que no es verdad. Lo que vos tenés de malo no es una brujería, sino es que tenés como una vibración muy baja, una vibración muy baja, falta de inteligencia emocional. Pero eso no te hace una mala persona, sino que acá vos tenés que trabajar en tu evolución, no solo en hacer magia, porque no se evoluciona solo haciendo magia. Y en todo caso hay que ver qué magia o qué camino seguís vos del mago para evolucionar. Pero vos querés ser otra voz distinta, con mejor energía, con mejor vibra, con otra mente, todo feliz, que él regrese a ti, que sea un hombre distinto y que todo sea maravilloso solo con magia. No va a ocurrir eso. La magia es una herramienta fabulosa, poderosa y energética, pero hay que trabajar en el autoconocimiento, en la mente, en las emociones. Por eso digo que vos sos responsable de las decisiones que tomaste. Por eso atraíste, atrajiste, perdona, hacia ti misma toda esta mierda. Todos estos mentirosos, toda esta mierda, toda esta situación de temor. Bueno, simplemente eso quería decirte. No te estoy juzgando para nada. Te estoy hablando sin pelos en la lengua. Directo. Al pan pan vino vino.